¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información, pues Cruz Azul podría recibir una cifra estratosférica de dinero con una posible venta millonaria del canterano Santiago Jiménez. Y es que se sabe que Cruz Azul posee un porcentaje de la carta de Santi y debido al gran momento del mexicano en Europa, el Feyenoord ya habría dejado en claro en cuánto piensa vender a Santi en este mercado. Según el portal de 90 minutos, el Feyenoord ya habría atasado a Santiago Jiménez con un valor de 100 millones de euros, un precio estratosférico, pero que clubes como el Real Madrid, quienes atras sus servicios, sí podrían pagar. En el hipotético caso de que Santi sea vendido en esa cantidad, Cruz Azul podría estar recibiendo cerca de 10 a 12 millones de dólares, dinero que serviría para el armado del equipo y la contratación de dos jugadores rendidores o uno de gran nivel para el fútbol mexicano. Solo quedará esperar y ver si Santi hace la venta más grande en la historia del fútbol mexicano. Por último, y debido a que Joaquín Moreno no seguirá al frente del equipo y si bien continuaría en el club, ya no lo haría como director técnico. Se habla en distintos medios que la directiva estaría analizando qué director técnico es el ideal para levantar al club, levantarlo del hoyo en donde ellos mismos lo dejaron. Según con el reporte de toque filtrado de medio tiempo, la presidencia del equipo no se ha sentado a dialogar con ningún entrenador. Sin embargo, sí ha mandado mensajeros los cuales se han tenido acercamientos con algunos candidatos. Uno de ellos es Diego Coca, quien según este medio estaría más que listo para dirigir a Cruz Azul y solo faltaría que la misma presidencia del equipo negocie con el bicampeón con Atlas para traerlo al club. De momento se piensa que estarían esperando al desenlace del torneo, pues si Cruz Azul ya matemáticamente queda fuera de liguilla, ya podrían movilizarse, solo quedará a esperar.